Muchos de estos productos se reemplazan cada año y contribuyen a la contaminación ambiental. No te dejes llevar por el consumismo, el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo y al mundo es cuidar el ambiente. Y para decorar tu casa en esta temporada navideña, primero revisa muy bien lo que ya tienes. A veces hay cajas escondidas con artículos que puedes usar y que no necesitas comprar. Recicla. Puedes hacer adornos con vidrio, papel, cartón, lata, corcho, entre otros materiales. Puedes colgar fotografías, peluches pequeños que ya tengas, botones, manualidades. Es una muy buena opción para incluir a toda la familia y desarrollar la creatividad. Para crear centros de mesa, por ejemplo, puedes usar ramas secas, hojas o flores secas. Las ramas de canela atados son también una muy buena opción. Si te gusta el estilo minimalista, puedes elegir decorar solo con luces de bajo consumo energético. Las bases de vidrio se pueden convertir en modernos adornos, llénalos de luces u otros artículos navideños. Usa tu ingenio. Puedes armar tu árbol con libros, botellas, cajas o iluminar un herpusto vivo que ya poseas en casa. También puedes crear coronas con corcho o papel u otros adornos con telas, maderas recicladas u otros artículos. Hay miles de opciones. Empieza poco a poco. Si no tienes materiales reciclados, empieza a guardarlos para usarlos el próximo año y puedes donar los adornos que ya no uses para alargar su vida útil antes de desecharlos. Informó para de mujer a mujer. Cada mañana, Tatiana Iraeta.